Bueno, con respecto a los mitos, porque hay mitos y leyendas, podríamos decirlo, ¿no? Con respecto a las migrañas, con respecto a este dolor de cabeza que, claramente lo dijimos, que es un dolor de cabeza que es dinámico, que va cambiando con el tiempo y migraña de hoy no va a ser la misma migraña dentro de meses o dentro de años. Eso también la gente tiene que tener en cuenta, no es que es un espinazo que quedó en la piel y duele y duele de la misma forma, no, esto es algo que se va modificando. Evolutivo, se va modificando, exactamente. Evolutivo, va modificando con el tiempo. Y también se va modificando en función de lo que hacemos y lo que no hacemos, ¿no? Con respecto a eso. Pero también, bueno, tratemos de, por ahí, de charlar sobre algún mito que haya sobre la migraña. Para mí un mito es que siempre un alimento o, por ejemplo, los lácteos, los embutidos te van a generar migraña. Si no todos le generan o dormir la siesta o la deprivación del sueño, eso va a depender del gatillante de cada uno y muchas veces no es claro. Entonces eso de que el vino tinto o la cerveza te gatilla migraña es mito en el sentido de que no a todos nos pasa lo mismo. Hay este una, discúlpame, hay una entrevista que se le hizo a una especialista en dolor de cabeza en una revista, Amica, Asociación de Migraña y Cepalea Argentina, que sacó su primera edición ahora, la verdad que, en donde hablan mucho de mitos y de realidades con respecto a la migraña en sí o los gatillantes de la migraña, ¿no? Y da como algunas para tener en cuenta. El ejemplo más común que da es el chocolate. El chocolate tiene, este, fenilalamina. Sí. Pero se ha visto que eso no genera o no gatilla crisis, ¿sí? No tiene ese efecto. Distinto es el lácteo, que tiene una sustancia que se llama tiramina. Y se ha estudiado que las personas con tendencias migrañosas o con predisposición genética a tener migraña, si son expuestos mucho a la tiramina, sí les gatilla la migraña, ¿sí? Y también algo que parece súper mito, que son los cambios de presión atmosférica, es increíble, pero es así. Eso sí es real. Yo se lo ve con mucha frecuencia, está descripto, que cuando hay un calor excesivo, el paciente migrañoso le desencadena. Y es más, en la misma consulta lo dicen, doctora, no puedo estar bajo el sol. Digo Tucumán. Porque me duele la cabeza. Claro. Entonces, y con respecto al alcohol, el alcohol, sí, olvídate, el alcohol es un detonante de migraña tremendo, porque el alcohol generalmente provoca un estado, así para que se entienda, de deshidratación neuronal, y obviamente eso genera, gatilla totalmente la crisis de dolor, ¿no? Lo que sí, yo hice un video hace poco sobre qué tengo, resaca, o tengo, que tiene todo el mundo después que consume alcohol, o tengo un dolor de cabeza inducido por el alcohol. Y ahí aparece algo, por ejemplo, una persona migrañosa que consume alcohol, a las dos horas de haber consumido alcohol, va a tener dolor de cabeza. O puede que no. Puede que no. Pero probablemente lo tenga. Probablemente lo tenga. ¿Alguna recomendación para esa persona? Hidratación. Claro, la hidratación. Si vas a tomar una cerveza, por favor, que sea acompañado de un vaso de agua. Por favor, yo soy hidratación, hiperhidratación. Y si después de consumir alcohol pasaron 12 horas y ahí aparece el dolor de cabeza, eso sí es una resaca probablemente dicha, digamos. Pero bueno, siempre un vaso de agua acompañando. Siempre la hiperhidratación es fundamental para evitar el gatillo de la crisis, ¿no? Porque recordemos que las personas que la padecen son personas jóvenes y las personas jóvenes son cerveza, salen, bailan, tratan de disfrutar de alguna forma los fines de semana. Yo prohíbo el alcohol. No prohíbo. No, la ley seca, ¿viste? La ley seca, total. Acompáñanos con un vaso de agua, si el plan es la cafeína, el alcohol, todo. Unas pintas.